Algo se ve, pero se ve como... Como bacán. Se ve como la raja. No sé cómo se pone el night show. Va a salir a la vida y la cámara de Quiria. Ay, qué bonito, ay, Quijote. Ay, qué bonita la ciudad. Yo dormí en el campo al lado de una vaca. Ay, qué emocionante. ¿Te acuerdas cuando fuimos parcelando con la Vivi? Nos perdimos. Baja la ventana, pues vamos volviendo a la gente. Todo pasando, Romy, muestra de las tetas. Un ratito, un ratito. Si, yo que la Romy se suena la bolera cuando venga aquí. Gracias.